Estamos con una persona muy conocida en las inferiores del básquetbol argentino. Le voy a preguntar esto, pero no importa, todo el mundo lo conoce. En principio, ¿cuál es tu nombre? Ronaldo Córdoba. Ronaldo, un jugador preferido. Manu Ginobo. ¿El entrenador que más te influyó en tu carrera del básquet? Hay varios que tuve la suerte de trabajar. Rubén Maguiano, Ernesto García, con el juego Sánchez también trabajé. Son los entrenadores que tuve la suerte de trabajar con ellos. ¿Has canchas difíciles para dirigir? Bueno, lo que pasa es que la cancha de Pacífico de Bahía era brava cuando Pacífico estaba en la Liga Nacional. Las canchas de Santiago del Estero también son difíciles. ¿Algún director técnico que admites? Hay muchos entrenadores en los cuales me gusta seguirlos, verlos, leerlos. Popovich, Dina Smith, Rubén Maguiano, Escariolo. Son los entrenadores, creo que son los top en el mundo. ¿Un equipo de básquet que pueda referirte o acordarte que te guste? Para mí, el equipo de Argentina en el Mundial de Indianápolis hubo un básquetbol increíble. Si nos acordamos, ese partido, el primer partido que pierde el Dream Team, ese equipo de una lección, de cómo se tiene que jugar al básquetbol, creo que es para recordarlo toda la vida. ¿Un mensaje que le quieras dejar a los chicos? Que jueguen este deporte, que traten de hacerlo de la forma más seria posible y que lo hagan divirtiéndose. Bueno, que es el deporte más lindo del mundo. ¿Por qué decidiste esa técnica del básquet? Creo que es una tradición familiar y porque es uno de los lugares donde me encuentro más feliz en la tierra y cuando estoy dentro de una cancha de básquetbol, ya sea dirigiendo o mirando un partido. ¿Cuál es tu sueño en el básquet? Algo que todavía me quedó con ganas porque no pude ser en alguno, haber dirigido en Europa, aunque sea categoría formativa, estar a cargo de una cantera y haber dirigido alguna selección argentina también de menores. Ronaldo, gracias por la entrevista para Básquet Estado. Muchas gracias a ustedes por difundir el básquet de Capital Pedral. Gracias.